La idea era que primero que nada, como bien decía Javier, es el agradecimiento a todos y a cada uno de los integrantes del partido, por eso hemos venido los integrantes del Partido Nacional de distintos sectores. Pero también lo mismo está haciendo el Partido Colorado que arranca una gira hoy por Maldonado y lo mismo va a ser la fórmula acompañada por candidatos a la presidencia en la semana que viene. O sea que vamos a tener actividad permanente y semanal durante todo este tiempo de acá el 24. Porque se juega mucho el 24, se juega mucho más de lo que muchos pueden suponer. Y créanme que queda claramente demostrado en esta instancia que acá hay dos situaciones muy claras. Una es la que propone el gobierno de coalición. Cuando digo la que propone el gobierno de coalición y que fue avalado y apoyado por la mayoría de los uruguayos. Que eso es bueno que lo tengan claro. Porque me cuenta que algunos están preocupados. Porque el Partido Nacional votó un poquito menos. Y los que votó un poquito menos votó el Partido Nacional, votó un poquito más el Partido Colorado. Y de eso se trata la coalición. Porque hoy estamos todos gobernando. Todos los que integramos a la coalición seguimos gobernando a pesar de los relatos mentirosos que decían que íbamos a aguantar tres meses. ¿De acuerdo? Entonces es muy normal que dentro de un gobierno de coalición gobernando hoy tengamos gente que opta libremente por uno u otro candidato dentro de la coalición porque sabe que al otro día vamos a estar todos juntos. y es lo que sucedió. Tuvimos la foto de la coalición que en la noche mismo estuvimos todos festejando este porcentaje de apoyo que fue superior inclusive al apoyo que tuvimos en la luz. ¿Esto qué nos marca? Que la coalición llegó para quedarse. La coalición republicana llegó para quedarse porque además de eso llegó con la intención clara de cumplir con la ciudadanía. Ustedes recuerdan que asumimos el compromiso país que fue un acuerdo de cinco partidos en aquel momento de la coalición que elaboramos los puntos de las cosas que queríamos que sucedieran en Uruguay. Y hemos superado el 94, 95% de lo que comprometimos lo hemos cumplido. Y eso ustedes lo podrán disfrutar porque son parte de ello. Son parte de ello porque el objetivo mayor que tenía el gobierno de la coalición cuando asumió y comprometió con ese programa único fue justamente el atender a aquellos que venían más atrás. ¿Qué significaba atender a los que venían más atrás, a los más postergados? Significaba que después de 15 años de gobierno del Frente Amplio habíamos recibido un Uruguay con mucha pobreza, con mucha gente abandonada, 218.000 personas en asentamiento, con una desocupación por encima del 10,5% y todos aquellos que nos decían que eran los que iban a solucionarle al trabajador, a la gente más humilde y más vulnerable en lugar de hacerlo cuando lo pudieron hacer en 15 años no dejar un país en decadencia con crecimiento cero.